Buenas noches, buenas noches, saludos a todos, pues aquí en la carretera de Catepet, México de Catepet, la autopista, y pues parece que hay un altercado, vamos a la patrulla, un choque, y bueno pues se dieron un alcance, están en el carril de alta, pues es muy peligroso, pero las autoridades ahí están, ya llegaron a tiempo, así que manejen con cuidado, es la misma recomendación que les hago siempre, y pues parece que no fue tan grave, pero si hay que estar al tiro, hay que estar al tiro, no se peguen a los carros, una enfrenada, y si están muy pegados, llegan y chocan ahí, golpean, bueno los dejo porque pues la calidad del video no es muy buena, menos cuando están arreglando y hay unas lamparotas ahí, pero ahí van ya todos tendiditos, y digo atendidos literal, vean, bueno, saludos a todos, que estén bien, y pues vamos a darle guerra al trabajo, y que todavía nos queda en largo camino, bye bye.